El crecimiento que viene teniendo año a año la Expo realmente es muy importante. Hay un compromiso muy grande de todo el sector, un compromiso de gente del pueblo, vecinos, localidades vecinas, otras provincias en venir y exponer sus productos, tanto a nivel comercial, industrial y agrícola. Y la verdad que eso enorgullece. Y llegar a los 80 años de la creación de lo que fue esto es muy importante. Recién estábamos en un stand acá de una empresa de aquí y venían unos chicos de un colegio que hacen un almanaque con personas importantes de la localidad, que se han destacado. Y uno dice en una localidad cuántas instituciones, como la haga, y cuántas personas que trabajan de manera anónima. Me imagino Ingeniero Luiz, como tantas, de tener infinidad de instituciones que... Sí, sí, sí. Se ha ido dando año a año y la verdad que eso enorgullece. Hablábamos recién hoy de los jóvenes, de la participación de los colegios. Hoy los colegios más allá del sector educativo, que es lo que tienen como siempre, están con los viveros, están con la creación de plantines, están trabajando. La verdad que los chicos se involucran y dejan, que eso es lo que por ahí es importante, y lo digo yo como político, dejan la política de lado y trabajan para un crecimiento que realmente es muy bueno para la localidad. Bien, ya van más de 8 meses de gestión. ¿Cómo ha sido? Y obviamente sabemos que en un contexto bastante complejo, difícil, para los municipios más todavía, me imagino. Sí, sí, arrancamos con una gestión complicada en cuanto a un saldo pendiente de gestión anterior, pero bueno, lo fuimos, tenemos buena relación con provincia, buen diálogo, que es lo que siempre doy yo como primer parte para poder dialogar y poder llegar a acuerdos. Y bueno, la verdad que vamos saliendo de esto. A su vez también tenemos el mantenimiento y los arreglos del pueblo necesarios que tenemos que tener. Obviamente la situación económica también nos lleva a estar muy con lo justo, pero bueno, cumpliendo en todos los sectores, estando con lo que tenemos que estar, una muy buena administración, tengo un personal y un grupo de gabinete que la verdad que, fuera de lo político, trabaja con la camiseta puesta del municipio. Hablando precisamente de obras de mantenimiento, ¿cómo está el parque automotor? Y el parque automotor creo que en varias localidades ha pasado lo mismo. Tenemos un parque automotor bastante dañado, más allá de daños de mantenimiento, de dejar las cosas en situaciones que ya sabemos, cuando una herramienta se deja, después para volver a tenerla en condiciones, cuesta muchísimo. No podemos hacer compra de maquinaria ni nada hasta que nos salga algún bixim de provincia y poder incorporar algunos vehículos nuevos que necesitamos. Pero bueno, tiramos con lo que tenemos, es la verdad. Mantenemos, arreglamos y trabajamos y así vamos. Hemos hecho un trabajo muy importante con la red terciaria, desde enero que no hemos parado las máquinas, siendo que tuvimos que reparar las dos motoniveladoras que tenemos. Pero bueno, el gasto es muy grande, pero se mantiene. Hemos tenido reuniones con los productores, volvemos ahora a tener dentro de pocos días otra reunión más. Tenemos un apoyo del productor, que es lo que necesita. Yo digo a veces que es lo que más te pide, es la red terciaria, es tener los caminos en condiciones. Hoy por hoy, ¿cuáles son las demandas más importantes? ¿Y hacia dónde apunta la gestión? No, nosotros tenemos un compromiso muy grande, que es la terminación, y lo vengo diciendo, de 10 casas que han quedado pendientes, y que realmente me duele un montón, porque fueron adjudicadas. Estas casas tenían que haber entregado en noviembre, diciembre. Estamos poniendo, y provincia nos está dando una mano, porque obviamente el dinero del IPAP para esas casas ya vino, ya se cumplió. Pero realmente la gente no tiene que tener un castigo de pagar 9 o 10 meses de alquiler cuando ya su casa tendría que ser entregada. En eso estamos trabajando, nos hemos reunido con los adjudicatarios. ¿Son viviendas del IPAP? Son viviendas del IPAP, el IPAP cumplió con su parte, ya hemos hablado con Erika, y es cierto, es la realidad. Pero bueno, han quedado pendientes, un 30% sin terminar. Hoy cuesta un montón, un número más importante a medida que fue pasando el tiempo en poder poner la actividad de vuelta, y creo que vamos a lograr terminarla ya como dijimos, para noviembre, diciembre. Bien, muchísimas entregas, la verdad, porque es lo que uno piensa en esa gente, digamos, hoy un alquiler está caro, está alto, y ellos tienen su casa adjudicada.